Este 15 y 16 de septiembre se llevará a cabo de una manera muy diferente. Pese a la pandemia que azotó al mundo en los meses pasados y por la cual la industria musical se ha visto afectada a algunos de nuestros gruperos, ya no harán bailes como normalmente acostumbraban en estas fechas. Sin embargo, no han perdido ni olvidado el folclor de la música mexicana. En este mes patrio tan lleno de alegría y fiesta, los gruperos nos mostraron su mexicanidad. Pues sí, pues ¿qué es lo que más me gusta de ser mexicano? Pues ser mexicano. Todo la verdad, todo lo que representa a México es un orgullo. Definitivamente, sus lugares, sus tradiciones y sobre todo ese cariño que todos los mexicanos tenemos, Digamos que somos muy querendones, luego así, se mira así, bien, 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 con mucha gracia, con mucho cariño, siempre demostrando lo mejor, la sonrisa. Para empezar, mi país, ¿no? Mis raíces y mi gente, ¿cómo no? Pusimos a prueba la mexicanidad de nuestros gruperos y les pedimos que nos compartieran sus dichos o refranes mexicanos. Pues ¿qué? El que tenga tienda que la vende. ¿Qué dijo? ¡Ay, Jalisco! ¡Ay, Chihuahua! No, el que tenga tienda que la atienda o si no, pues que la venda. A unos, hasta se las tuve que soplar. ¿Cómo, por ejemplo, ocuparon que se duerme? Se lo lleve a la corriente. ¡Ah, eso! Otros sacaron la casta y mostraron ser muy mexicanos. No, pues, me gusta mucho al mal paso darle prisa, ¿no? El que nace pa' maceta no sale del corredor, ese... No todo el que es perico es verde, en fin. Ok. Hay muchos. Tal vez no disfrutarás de un concierto junto a tus artistas favoritos en estas fechas patrias. Sin embargo, recuerda que para todo mal, un mezcal. Y para todo bien, también. Si no, te invitamos a que disfrutes de la programación de Videorola y te armes un fiestón muy mexicano. Hola, ¿qué tal? Soy su compa Edith de los Huitrés. Quiero mandar un saludo y también desearles buenas fiestas patrias, estas fechas que son de las mejores, las más esperadas, la buena comida, la buena bebida. A todos les deseo lo mejor y, pues, especialmente a la raza que anda en el mundo artístico, le mando un saludote, disfrútenla, hay que tomar. Y me gusta de lo mejor estas fechas porque uno saca lo que trae dentro, lo que es ser un mexicano. Y viva México, cabrón. Informó para Videorola, Mayra Alcalá.